Autoridades que ganan en esta hermosa tribuna, señoritas reinas, pública presente. El trato dirigida a ustedes para hacer llegar por intermedio de estas palabras un atentuoso y asustido saludo al generoso y protestista pueblo de San Cícero, en sus celebridades. Señor alcalde, a nombre de María Álvarez Ruiz, reina de San Marcos y de todos quienes conformamos la provincia de Imbabura, reciba este pequeño castillo en el cual va sintetizado la humildad y el cariño, la humildad que en el centro nos tenemos. ¡Que viva el trato!